hola estimados amigos aquí nos dirigimos hacia la hacienda san carlos estamos frente a un gran cafetal acá jurisdicción de delicias de concepción aquí en el cantón el volcán de la calle que conduce hacia la hacienda san carlos bueno mi estimados amigos que estamos dando a conocer estos árboles bien grandes aquí ubicado en la zona alta de delicias de concepción a esto le dicen árboles de cuyapa los famosos árboles de cuyapa estos árboles como que fueron traídos de alemania verdad para poder ser sembrados acá no es fácil que se reproduzca entonces ahorita vamos hacia la caminata al cerro cacahuatique verdad canal turismo salvadoreño presentándote los mejores vídeos para que los disfrutes a lo grande bueno amigos te enfocamos aquí un gran panorama estamos en la zona alta del municipio de delicias de concepción verdad es una montaña muy forestada el canal turismo salvadoreño presentándote los mejores vídeos para que tú lo disfrutes a lo grande estamos a una gran altura de más de 1200 metros sobre el nivel de más por aquí podemos enfocar estos pinos estamos enfocando estos pinos tienen un bonito en un bonito paisaje que al lugar puede disfrutar esta gran altura que tiene estos árboles de pino aquí en la zona alta de delicias de concepción hola amigos por aquí te enfocamos estas piscinas ya que estamos en la hacienda san carlos verdad en toda la zona alta de delicias de concepción estas piscinas las ocupaban antes más que todo para hacer el lavado al café al café en uva verdad para luego después ser despulpado hemos llegado amigos hemos llegado amigos en esta caminata acá lo que es la hacienda san carlos ubicada en la zona alta de los municipios de delicias de concepción y o sicala en el departamento de morazán más adelante te vamos a enfocar los patios donde ande el secado de café de esta hacienda san carlos bueno llegamos aquí al lugar amigos porque estamos enfocando los patios de esta hacienda san carlos donde asolean el café aquí en la zona alta de los municipios de o sicala y delicias de concepción en el departamento de morazán estamos enfocando aquí los patios donde asolean el café para hacer el proceso correspondiente y luego meterlo allí a la tostadora le hacemos otra toma más de cerca de estos patios amigos para que te des cuenta acá en la cooperativa san carlos como es que asolean este el café le dan el verdadero proceso para poderlo exportar hacia otros países bonito lugar aquí en la zona alta de estos dos municipios de delicias de concepción y de o sicala en el departamento de morazán el salvador centroamérica y si el vídeo te ha gustado amigo te pedimos que le des un like puedes suscribir la campanita de notificaciones compartir este vídeo con tus amigos y familiares al igual que hacer los comentarios respectivos de este vídeo estamos en la zona alta de los municipios de delicias de concepción y o sicala en la zona norte del departamento de morazán con los feliz día sorry ya 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 ya